Arthur, ¿te ayuda a tener a alguien con quien hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido. Llevar la risa y la alegría al mundo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Anda ahí! Es cosa mía. O a la gente se le va cada vez más la pinza. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. ¿Qué? If you smile, to your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow, you'll find a flight that's still worth while. ¿Qué te hace tanta gracia? Es normal. Gotham ya no es lo que era. ¿Qué clase de cobarde podría tener tanta sangre fría? Alguien que se esconde tras una máscara. Antes creía que mi vida era una tragedia. Pero me he dado cuenta de que es una comedia. If you just smile. Some pausa no eggs sí. ¡Hasta la próxima! I'm decisiones que lleguermin testimony